¡Las preparaciones para el Festival Cultural que habrá en dos días están yendo bien! ¡Bien, bien, bien! Seguro que nada más lo se pasa. ¡Hemos vuelto! Estoy tan cansada. ¿A dónde habéis ido? Tienes que hacerte el anuncio, tío. Mira la bolsa. ¡Hemos ido a Juness! Teníamos que coger algo de pintura y tela. ¡Ah, para las decoraciones! ¡Gracias! ¿Has hecho que te escriban, que te hagan una nota? Sí, creo que entendieron para qué era, así que nos la escribieron, supongo que un recibo, sin tener que pedírsela. Hay algunas cosas que quiero repasar sobre el día del evento. ¿Es sobre la cafetería de citas en grupo? Sí, ya que Yosuke va a dirigir el Comité Ejecutivo. Esos son buenas decisiones desde el principio, buen trabajo delegado. Espera, ¿qué? Era tu propuesta, ¿verdad? ¿No hablas en serio? Bueno, todo lo que tienes que hacer es la recepción. Después de que la gente se apunte, haz que unos cuantos chicos y chicas se sienten en la mesa enfrente unos a otros. Haz una pequeña sesión al principio donde se pregunten preguntas los unos a los otros. Después de media hora, por ahí, será la hora de la confesión. Haz que seleccionen el número de la persona que le gusta. Si la otra persona acepta, eso les hace una pareja. Si la otra persona acepta, eso les hace una pareja. Hey, Yosuke, ¿estás escuchando? ¿Cómo eres tú el que sabe cómo funciona esto? Si lo propuso a Yosuke y se lo tienes que explicar a Yosuke. Yosuke no sabe cómo funciona esto. Lo pidió él. Sí, te he escuchado. Hey, si enrollamos este trozo de tela, ¿no sería como una pelota? Sí, yo seré el... ¿Para jugar al béisbol? Yo seré el recogedor este, el que está con la... No el bateador, no el lanzador, el otro, el que coge la pelota cuando eso, a prueba de igual. ¿Cómo se llama? El recibidor, digamos. ¿Por qué el recibidor? Hey, Yosuke, ¿quieres ser el bateador? No, ya no me importa nada, estoy dentro. Mira como te... Golpeo esa pelota justo de vuelta hacia tu cara. Hey, yosuke mejor que ser seriosos sobre esto. ¿Eso es el pitcher? Entonces es uno de esos que están en la base para recibir y ya está. ¿Sabes qué? ¿Qué más da? Hey, sabe mejor que... Os pongáis en serio con esto. La cafetería de citas en grupo que tu clase va a dirigir, va a organizar, en el festival cultural, está en marcha. Y empieza siendo ya un éxito de organización. Todo va a ser guay, guay, guay. Fantástico, de verdad, además. Y creo que... Así que estás en casa. ¿Podemos trabajar en el hospital? Está a nivel 10. No me hace falta que le den... Ah, Nanako no quiere quedar. ¿Hay algo en la nevera? Nada te llama la atención. Creo que tal vez podemos hacer un día más. ¿Por qué aún tienen que ocurrir cositas? Puede que tornados. Probablemente Godzilla. Hoy no he pillado bichos, ¿no? Porque ha habido evento por la mañana. Uh, mañana creo que era un día interesante. Hola Rise, tú subías de nivel ya, ¿verdad? Espero que sí. Kanji, tú también subías, que te den. Los bichos, sin embargo... Oro... No me acostumbré nunca a verlo. Si están los parroquianos, parroquianos. Si no, leer. Hay que subir esas dos estadísticas que están ahí fastidiándome. Que están a punto, pero no. No quieren subir. Creo que no me han dado el bicho que necesito. Espero tener unos cuantos para Kijiko. A lo mejor a Kijiko se escapa y... Yo qué sé. Destruye la ciudad. Es posible. En plan Godzilla contra a Kijiko. No es tal que quiero, así que no pienso trabajar aquí. Pero tengo bichos, creo. Puede que tenga bichos. ¿Tengo bichos? Sí, sí que tengo. Y todavía no lo ignora. Pero es que no hay bichos mejores que esto. No lo puede ignorar. Tal vez ahora le pueda dar de comer y punto hasta el infinito. No me acuerdo. Vamos a leer. Vamos a leer. ¿Qué preferís? ¿Entendimiento o diligencia? Creo que no puedo leer diligencia. Podría hacer pajaritas de papel para la diligencia. ¿Qué tenemos por aquí? Coraje me sobra. Entendimiento. Puedo subir entendimiento. Gracias al profesor. Gracias al profesor. Abusao este. Y puedo no subir. Sí que puedo subir la diligencia. Junto con conocimiento que me da igual. Pero hace falta dos días. ¿Qué preferimos? ¿Diligencia o entendimiento? La diligencia me puede subir en el deporte y en el otro trabajo. Profesor. Vamos a leer. Los amigos del profesor. Sí. Empiezas a leer los amigos del profesor. La historia es sobre un profesor con poca voluntad que lo pasa mal para que sus estudiantes aprendan. Una historia en plan sitcom, en plan comedia situacional, de estas, en el que el profesor cobarde y sus amigos, la profesora mocosa, el profesor, digamos, como malintencionado, como que trama cosas, no sé si hay un verbo que me lo define eso bien, pero bueno. Y la profesora caliente. La profesora sexy. Salvo que sea un tío, porque es género neutro, pero da igual. Te llena de sensaciones guays. El dolor es entero y sube el entendimiento. Y mi entendimiento por fin ha llegado a nivel 5. Puedo ser yo mi propio profesor y montarme mi propia historia en plan sitcom. Fantástico, ya era hora. Sitcom, vamos para allá. Tengo que coger el nuevo trabajo por fin. En octubre. El 28 de octubre. El día de mi cumpleaños. Fabuloso yo. Podré montar mi propia sitcom. Oh dios, no me acordaba que esto era hoy. Puedes ver los titulares en letras grandes, en el boletín informativo, en el boletín escolar. El concurso de Miss Yasogami. Del isuto Miss Yasogami. Al revés, da igual. Parece que es un concurso de... transvestirse. De belleza. También va a tener lugar durante el festival cultural. Hey, es Yosuke. Esperamos grandes cosas de ti. Van a hacer el concurso de transvestirse, de vestirse como una tía este año también. Tío, nunca aprenden, ¿verdad? Oh, alguna gente se ha apuntado ya. Tío, qué clase de idiotas. Se apuntarían a esto. Veamos, Yosuke Hanamura... ¿Yo? Espera, y Kanji Tatsumi. ¡Espera! ¡Y Kanji Tatsumi! Seguro que eso no le sienta... Seguro que eso no contrarresta la otra parte para Kanji. Seguirá teniendo dudas. ¡Tú también estás aquí! ¡Anime polleces! ¿Es tu nombre? ¿Sí? ¡Guau! Hay muchos participantes. ¿No tuvimos solo como dos participantes el año pasado? ¡Esta vez son tres! ¡Tampoco te creas que! He oído que este año incluso si alguien te apunta no puedes echarte atrás. Bueno, eso no es genial. ¡Hey! Pero... ¿Qué si ellos se apuntaron? Eso no mola, pero... ¡Ey! ¿Qué ocurriría si sí que se han apuntado ellos? ¡Eww! ¡Qué pensamiento distúrbido! ¡En serio! ¡Esto es malo! ¡Eww! ¡Vaya! Pensamiento más... ¡Horrible! ¡En serio! ¡Eso está realmente mal! ¿Alguien más te apunta? ¡Son ellas! ¡Ellas han tenido que hacer esto! ¡Parece que tienes que participar en el concurso de transvestirse en el Festival Cultural! ¡Si solamente algo horrible ocurriera y se destruyera el instituto o algo y no pudiéramos participar, qué lástima sería! La culpa de Teddy, a lo mejor ha sido Teddy, no lo descartes... ¡Ja! ¡Mira, Kanji ha tardado! ¡Sea mejor que tengas una buena explicación para esto! ¡Palabra por palabra lo que te dijo Chie a ti! ¡Buen trabajo, Yosuke! ¿Doble rasero? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué una mierda? ¿Por apuntarnos a todos en el concurso de... ¿Por qué una mierda? Por apuntarnos a todos en el concurso de... belleza... de transvestirse... Fuiste tú, ¿verdad? Otra se pira... ¡Oh, eso! Rise-chan empezó a decir... ¡Vamos a todos a pasárnoslo bien con esto! ¡Y Kashiwagi también parece feliz ahora que hay más gente involucrada en ello! ¡Todos de su clase, prácticamente! ¡Ya, maldita...! ¡Esto es transvestirse! ¡Transvestirse! ¡Ya, maldita...! ¡Esto es transvestirse! ¡Transvestirse! ¡Bueno, tú fuiste el que lo empezaste! ¡Bueno, tú fuiste el que lo empezaste! ¡Es por tu culpa que no podemos echarnos atrás con lo del concurso de belleza, así que te está bien empleado! ¡Eso no... ¡He dicho casi todos! ¡Eso no es...! ¡Eso no importa! ¡No te preocupes! ¡Te haremos absolutamente encantador, ¿ok? ¡Eso no es lo importante aquí! ¡Eso no es lo importante aquí! ¡Es sobre el... ¡El orgullo de un hombre, Maytasea! ¡Realmente estoy en contra de esto! ¡Voy a hacerlo lo mejor que pueda! ¡Hagámoslo lo mejor que podamos con nuestra mejor voluntad y entusiasmo y yo que sé! ¿Hay acaso opción? ¿Es realmente siquiera una pregunta? ¡Hagámoslo lo mejor que podamos! ¡Yo por lo menos! ¡El resto que os den! ¡Lo haré lo mejor que pueda! ¡Wow! ¿Hablas en serio? ¡Sí, sí! ¡Esto no tiene nada que ver con orgullo y nada de eso! Ya lo sabéis, ¿verdad? Una vez que alguien te apunta no puedes echarte atrás... Ese espíritu voluntarioso es el que espero verte después de... ¡Ya veremos! Si tienes algún problema con ello, ir a hablar con Miss Kashiwagi... No hay ninguna forma de que vaya a escucharnos... ¿Qué? ¿Por qué te estás rindiendo? ¡No voy a hacer esto! ¡Y punto! Kanji-kun, ¿todavía lo llevas bien en lo que se refiere a la política de participación obligatoria? Lo de que le echaban si no venía a clase... No creo que sea inteligente hacer enfadar a un profesor demasiado. ¡Eres una tía aterradora! ¿Sabes, Senpai? ¿Sabes, Senpai? ¡Eres una tía aterradora! ¿Sabes, Senpai? ¡Tanto hashtag es la guerra civil, es el civil war, es prácticamente! Hay que hacer team lo que sea. Team polleces. Team Kanji. ¿A quién pretendemos engañar? Team Kanji. Y de repente aparecerá Spiderman por ahí de la nada y dirás... ¿Cómo? ¡Maldita sea! ¡Qué cabrones! Y ya está. Solo déjanoslo a nosotras para que os vistamos. ¡Rise-chan también está con nosotras! No hay forma de que no salgáis guapas. ¿Estás segura de que estaremos guapas? ¿Guapos? Lo garantizo. Hey, ¿por qué de repente estás de acuerdo con esto? Bueno, si tenemos que hacerlo, podemos ir a por todas con ello. No hay nada masculino sobre ser una mujer. Yo me opongo absolutamente en serio. Kashiwagi seguro que se va a enfadar contigo si no apareces. Tal vez Kanji-kun podría ser tu compañero de clase el año que viene. ¿Por qué está ocurriendo esto por tu culpa, Josuke? ¿Qué? ¿Y quieres quedar al nivel 10? No? Ok. Todos estamos en el mismo bote sin nuestro consentimiento. ¿Qué clase de broma es esta? No son bromas. Son animepolleces. Y hay que tomarlas súper en serio. Exactamente la misma broma que nos has hecho a nosotras. Si tenemos que hacerlo, lo mejor será que vayamos a por todas. Vámonos a llorar a una esquina por ahí. ¡Fabuloso! ¿Y tenemos por la tarde tiempo? Es por la noche ya. Bienvenido a casa, hermano mayor. Hay que cuidar las verduras dos días. Tal vez mañana. Nada te da mala atención. Muy bien. Pues creo que es un momento tan bueno como cualquier otro para guardar aquí. ¿Recordáis la parte donde he dicho que ninguna otra persona en persona 1, persona 2 y persona 3 siempre, totalmente por el motivo que sea y por casualidad se jode el festival escolar? Este año sí hay festival escolar. Sí va a haber festival escolar. Así que eso tenemos para anticiparnos para mañana. Mañana festival escolar, ahora sí por fin. Y sí que va a haber festival escolar. Garantizado 100%. O sea que va a haber animepolleces que decidir. Y eso es bueno. Supongo. Puede que no. Pero mañana habrá festival escolar. Y sí que lo va a haber. Esta vez sí. Esta vez ningún tornado podrá detenernos. Aunque puede que sí Godzilla o Akihiko. Se sigue creciendo a ese ritmo. Pero este año sí que hay festival escolar. Es el primer persona... Ya digo, es totalmente... No tiene nada que ver con nada. Pero me llamó la atención que en persona 1 y persona 2 cuando lo jugué hace unos meses... Vaya, siempre se fastidia el festival escolar por algo. Pero... Mañana habrá straw pools. Habrá bastantes straw pools. Varios straw pools. Probablemente straw pools. Seguro. Porque a ver animepolleces. Varias. Pero... Me llamó la atención que persona 4 es el primer persona que hay festival escolar. Y... Totalmente por casualidad. Porque sí, porque no. Porque en el 3 se fastidia. Y digo, coño, en el 1 y el 2 se fastidia también. Qué cosa más... Es un poco casualidad, pero es curioso. No sé. Pero aquí sí que va a haber festival escolar. Y va a ser bastante animepollesco. Y solo por ello guardaré más veces. Que no estoy súper seguro si he guardado o no. Así que... Festival escolar. Mañana. Así que eso. Pues nada. Nos vemos... Mañana. Adiós. Eso en el live stream en YouTube. Quién sabe. Adiós.